Bienvenidos, ¿cómo les va? Una vez más desde Belville. Vamos a estar acercándoles parte de lo que dejó la octava edición de la Jornada de Intercambio Profesional, este espacio de capacitación que todos los años organiza la empresa Demeter Lab, en donde el eje principal es el manejo de fitosanitarios. Estaremos tomando este tema y, por supuesto, también otros contenidos del campo argentino, específicamente estos son los temas. Esta semana estaremos nuevamente en la octava edición de la Jornada de Intercambio Profesional organizada por la empresa Demeter Lab. Se trata de identificar una lesión con un modo de acción de la herbicida. Hablaremos con Hugo Taicedú sobre las últimas novedades en riego. Este año, la verdad que el paquete tecnológico es impresionante. Vamos a estar también en el marco de la JAT, organizada por el CREA Córdoba Norte. Dialogaremos allí con la ingeniera Claudia Vega, el tema principal, el impacto de la sequía y qué se puede esperar hacia adelante. Sí, la verdad es que una campaña tremendamente difícil. Estaremos en el noroeste cordobés con la referencia de valores en la comercialización ganadera y le traeremos los detalles del trabajo del Grupo Agroempresa en el mercado de las pasturas templadas. Bueno, Fernando, como bien se habló ya en la jornada, el Grupo Agroempresa obtuvimos, digamos, compramos esta marca Grupo Don Mario. Ahí estaban en los avances los principales contenidos de nuestro programa de hoy. Ya la semana pasada le traíamos parte de lo que se estuvo desarrollando en la octava edición de esta importante jornada de capacitación para profesionales que todos los años organiza la empresa de Meter Lab. El eje principal, manejo de fitosanitarios. Volvemos a tomar los temas planteados en este espacio de capacitación, fundamentalmente haciendo un análisis de lo que dejó esta nueva edición aquí en el sudeste provincial, en la localidad de Berlín. Entre los diferentes espacios desarrollados, dos segmentos muy importantes fueron los relacionados con fitotoxicidad y limpieza de pulverizadoras. Sobre estos aspectos, dialogábamos con el ingeniero Jeremías Brusa, un especialista en la materia. La idea y el objetivo final de la recorrida que estamos planteando en esta parte de la jornada se trata de identificar una lesión con un modo de acción de la herbicida. A su vez, y a medida que vamos recorriendo esto y entendiendo el tipo de lesión y sabiendo de qué producto se trata, también vamos mechando o agregando lo que hay que tener en cuenta de las propiedades físico-químicas de los productos para saber por dónde y la causa que pudiera haber para generar esta problemática. Cuando terminamos la recorrida, es lindo de ver que antes de pararse al frente de las parcelas y viéndola de arriba, los colegas, los compañeros, les preguntan de qué producto se trata y ya en las últimas parcelas ellos salen pudiendo interpretar lo que la planta te muestra. Y en eso también planteamos una discusión de qué lo pudo haber generado a esto, que son situaciones de incompatibilidad, inestabilización de las formulaciones, de los productos, que son causa de lo que después nosotros detectamos en el campo, que lamentablemente es cada vez más. Y cuando hablamos de fitotoxicidad y nos remitimos al origen del problema, ¿cuáles pueden llegar a ser estos problemas que generan después todas estas situaciones que estamos viendo acá? Bueno, el primero y el más visible o el que nos puede llamar la atención primero es el que nos llama el vecino cuando se nos va el producto de otro lado, la deriva, ¿sí? Pero hoy se está viendo este problema de la fitotoxicidad de forma masiva en el lotis, generalizada. Y eso se trae porque primero se genera una cuestión de incompatibilidad cuando se preparan las mezclas que participan en el barbecho, en los tratamientos probos emergentes y demás. Esa situación de incompatibilidad hace que muchas veces, enmascarada porque puede salir del producto del tanque y no tapa ningún filtro y se aplica perfectamente, o sea, cuando hablamos de incompatibilidad no estamos hablando de una separación de fase, ni tapado de filtros, ni esas son condiciones extremas. Hay muchas situaciones de mal uso de los productos que generan esta incompatibilidad que posteriormente hace que parte del producto se pegue en el tanque de la pulverizadora. Recién acababas de hablar con Gerardo, que es uno de los tipos que nos trajo mucho conocimiento en la limpieza y en cómo limpiar estas situaciones, porque ya dejamos de poder limpiar con agua esta problemática, sino que hacen falta distintos limpiantes según sea el caso de la compatibilidad que se generó. Entonces el origen del problema es lo que hay que atender. Yo por ahí me tengo que trabajar con enfermos, viendo la consecuencia última del problema, pero vamos recorriendo las parcelas, identificamos el daño, las lesiones, para relacionarlo con un modo de acción de un determinado producto y después tiramos la situación problemática de ese producto. ¿Por qué vemos eso en el lote? Dejamos este tema por unos minutos. En los próximos segmentos vamos a continuar analizando parte de los contenidos planteados en esta importante jornada de capacitación. Nos vamos ahora a novedades de la agroindustria nacional. Hablamos ahora con Hugo Taicedú, el tema central, el paquete tecnológico que hoy se utiliza en el riego. Repasábamos con este referente las distintas herramientas que están disponibles en el mercado actualmente. Este año, la verdad que el paquete tecnológico es impresionante, como Valley Insight, que es una detección temprana de plagas, malezas, daños en los cultivos, satelital con informes de reportes diarios y geolocalizados, lo cual prácticamente hace que el actuar tempranamente sobre estos daños en los cultivos indudablemente es una mejora en el potencial productivo. En tema de pivotes, tenemos lo que ya veníamos implementando, sobre todo desde nuestra empresa Tecnoriego, que es la plataforma Scheduling, finalmente donde nuestra empresa toma un rol protagónico a nivel Latinoamérica para esta plataforma y toda la tecnología de estaciones meteorológicas, sondas de humedad, sensores de viento, sensores de temperatura de suelo, en fin, y el riego variable. Acá en el stand tenemos hoy un dispositivo instalado que permite asignar una cuota de riego en determinados lugares para solucionar problemas puntuales. Hablar del pivote es básicamente pararnos en la base de esta tecnología. En la actualidad, la incorporación de estas herramientas mencionadas anteriormente están permitiendo un crecimiento en eficiencia y flexibilidad realmente muy interesante. Hoy, como bien dice Fernando, hoy el pivote es un carro, es decir, un transporte de un montón de herramientas que permiten que la función de regar prácticamente se haga en forma automática. De hecho, en Estados Unidos, esta plataforma Scheduling ya está siendo operada por inteligencia artificial. O sea, que ya la intervención requerida del productor a la hora de tomar la decisión de riego está en mano de la tecnología al 110%. Esto, no obstante eso, es probable que dentro de muy poco tiempo se sumen algunas herramientas que están en desarrollo, en prueba que van a llevar esto realmente de la tecnología a un nivel increíble para hacer que es una cosa que arrancó relativamente hace poco aplicada a los pivotes, 5 o 6 años y el crecimiento que ha tenido ha sido impresionante. Otro aspecto central es la automatización que junto con el control a distancia posibilitan la utilización de estas tecnologías de una manera ágil y amigable para los encargados de la operación en el manejo del pivote. Hoy te lo podría resumir en una sola, Fernando, que se llama Valley 365. Valley 365 es una plataforma disponible en Internet que nuclea, que es donde va la información de todos los sensores, todos los productos, accesorios que vos le puedas poner, o al lote o al pivote. Incluso fuera del área de trabajo, como puede ser una estación meteorológica, que puede estar ubicada a kilómetros de distancia del pivot, todo va, toda esa información es canalizada a Valley 365. Entonces vos hoy, en un solo lugar, en una sola pantalla, tienes absolutamente el control, monitoreo, seguimiento, análisis del 100% de los productos que están operando para elaborar un diagnóstico y una, sobre todo, lo más interesante de esto, como conclusión de la plataforma, es un pronóstico para los próximos 5 días de cómo va a evolucionar la necesidad de agua en el cultivo. La verdad, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo cómo funciona. Es increíble el nivel de sensibilidad que se ha llegado a lograr. Esto no solo está posibilitando el crecimiento de esta tecnología, sino que además la está posicionando en una amplia diversidad de producciones en distintos ambientes y regiones. El pivot no tiene limitantes, no hay un cultivo en el cual el pivot no se pueda aplicar. De hecho, en La Rioja tenemos pivotes regando olivos, en el norte tenemos regando caña de azúcar, en Tucumán se están instalando ahora para regar limones. O sea, realmente es una máquina con una versatilidad increíble. Si a eso vos le sumas los paquetes tecnológicos de los cuales hablamos, indudablemente lo que tienes ahí es un combo explosivo desde el punto de vista de la calidad de operación que se logra con esta tecnología. Primera pausa en nuestra edición de hoy. Ya venimos en el próximo segmento. Continuamos de esta manera. En el próximo bloque vamos a estar en el marco de la JAT, organizada por el CREA Córdoba Norte. Dialogaremos allí con la ingeniera Claudia Vega. El tema central, el impacto de la sequía y qué se puede esperar hacia adelante y desde el noroeste cordobés le acercaremos la referencia de valores en la comercialización ganadera. ¡Ya venimos!